Entonces, por favor, tenga la bondad de leer. Leeremos, es algo difícil, pero tratemos de entender. El Libro de los Jueces, capítulo 12 y versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad. Jefté, uno de los grandes líderes del tiempo de los Jueces y Juez de Israel. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Y los de Galad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros, los Galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los Galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad le preguntaban, ¿Eres tú, Efrateo? Es decir, de Efraín. Si él respondía, no, entonces le decían, ahora, pues, di Shibbolet. Y él decía, Shibbolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le debollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces de los de Efraín, 42.000. Se dice que esa es una traducción errónea, pero son 40 más 2.000. 2.000, pero quedémonos con lo que dice el texto, 42.000. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día. Hermanos, entonces quiero predicarle en este momento de la palabra de Dios, Shibbolet. Ciertamente el versículo favorito de Martín Lutero, lo que encendió esa semilla en su corazón que estaba en el libro de los romanos, que estaba en el Antiguo Testamento, en el profeta Habacuc, y que también está en el libro de los hebreos, fue la frase, el justo por la fe vivirá. Bueno, pero el justo por la fe vivirá. Ese vivirá, hay que preguntarse qué significa vivirá. porque nosotros estamos acostumbrados a que la fe es algo que opera en un momento en la persona para salvación. Pero la fe no solamente opera para salvación, sino que la fe debe operar todos los días de la vida del creyente, porque dice vivirá. Entonces Martín Lutero no estaba diciendo solamente que el justo es por la fe, su salvación será por la fe y no por la iglesia de Roma, sino que la fe, la fe será la fe que hablamos, porque lo que más hacemos nosotros es hablamos, no en ciertos momentos, sino en todo momento. El justo por la fe vivirá. Entonces, el título de este día es el idioma de la fe. El justo tendrá todos los días de su vida un idioma de la fe. que sea bienvenido en nombre del Señor. Le damos un aplauso a Cristo. Más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Entonces, el texto que les he leído en este día es que cuando los de Galad, quiero que entiendan algo. Las tribus de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, las doce tribus de Israel repartieron sus territorios como Moisés había dicho. Y José repartió a Rubén, a Manasés, a Gad, a Efraín, a todas las tribus, los hijos de Jacob. Pero, quiero decirles que si ustedes miran el Jordán en un mapa, entonces podrán ubicar a la derecha la región de Galad. La región de Galad envolvía dos tribus de Israel. Una de ellas era la tribu al este del Jordán era la tribu de Gad y la otra media tribu de Banasés. Dicen que en el tiempo de los jueces la tribu de Rubén que era el primogénito de Jacob desapareció de la historia por los amonitas, por las contantes guerras de los amonitas. Entonces, cuando nos referimos a Galad estamos refiriéndonos que este jefté que era un líder, un juez de Israel que Dios levantó estaba en el fondo en esta región montañosa que se llama Galad que envuelve dos tribus de Israel Gad y media tribu de Manasés. Y dice la Biblia que al otro lado del Jordán la tribu predominante y más grande era la tribu no quizás la más grande pero estaba en el centro de la tribu de Efraín y los de Efraín fueron realmente a combatir a la tierra de Galad entonces ese es un poco para que tengamos un entendimiento entonces de alguna forma cuando hicieron guerra contra José contra jefté ¿no es cierto? es bueno hubo mucho movimiento pero aquí la Biblia nos plantea que jefté tuvo una gran victoria y tomaron los vados del Jordán cierto lugar del Jordán y cuando los Efraín llegaban a ese lugar le decían tú eres un es uno de Efraín y ellos decían no porque fueron vencidos los de Efraín no entonces los Galaditas le preguntaban ¿di Shibbolet? entonces ellos decían Shibbolet y es decir los Efraín por algún aspecto de su idioma no podían pronunciar la H hebrea ese entonces Shibbolet era el pasaporte para cruzar al otro lado del Jordán a la tierra de la abundancia a la tierra donde fluía leche y miel eso era todo di Shibbolet y no podían ellos decir Shibbolet sino que decían Shibbolet sin H alguien dijo que una de las cosas más difíciles de aprender es aprender un idioma aparte del idioma original simplemente porque la lengua siempre es una masa un músculo carnoso que se acostumbra o se disciplina a pronunciar el sonido de las vocales y de las consonantes de cierta manera entonces la lengua hay que redisciplinarla redisciplinarla la lengua para para poder pronunciar esas mismas vocales y consonantes con diferentes sonidos entonces es algo que requiere esto es algo que requiere un gran trabajo y un trabajo de tiempo largo por eso es que el Señor mis hermanos escogió como una evidencia inicial de que usted recibe el Espíritu Santo el hablar en otras lenguas en la torre de Babel en el antiguo en el Génesis vemos que Dios confundió las lenguas en Pentecostés Dios unificó las lenguas y la evidencia inicial es que es que justamente con el Espíritu Santo vino lenguas repartidas sobre cada uno de los hombres y sobre cada uno de los personajes de la historia de los personajes que estaban en ese momento en la historia del mundo porque la lengua hermanos es Dios juntó las lenguas porque la lengua es el único miembro que dice la palabra de Dios que es difícil de domar y de disciplinar yo no sé si ustedes se han puesto a pensar pero es interesante ver como Dios diseñó nuestra cabeza del ser humano nuestra cabeza como Dios diseñó nuestra cabeza ahora bien la cabeza puede la cabeza nuestra posee siete cavidades tenemos dos ojos tenemos dos oídos tenemos dos cosas nasales y tenemos una boca y el número siete significa completo en la Biblia entonces ahora tenemos que pensar en esto gracias a Dios que él no nos diseñó solamente con un ojo con un ojo podemos sobrevivir pero yo estoy contento con mis dos ojos estamos contentos también porque Dios nos diseñó con dos fosas nasales porque así podemos inspirar y podemos expirar el oxígeno el aire y esto produce satisfacción en nosotros gracias a Dios que Dios nos dio dos oídos porque si tuviéramos un oído bueno y el otro tapado andaríamos cayéndonos a cada rato y no escucharíamos nada de lo que los otros nos están comunicando y que bueno realmente hermanos todo esto ahora escúcheme bien escúcheme bien yo nunca he escuchado a alguien decir me siento triste porque Dios en vez de haberme dado dos bocas me dio una boca y hermanos yo no puedo opinar por ustedes pero yo estoy contento con mis dos ojos yo estoy contento con mis dos oídos yo estoy contento con mis dos cosas nasales y yo no estoy descontento porque Dios me ha dado una boca bendito sea Dios al contrario gracias a Dios que solamente me dio una boca porque si hay un miembro en el cuerpo humano dice la Biblia que produce las guerras los pleitos las separaciones la rencilla los rencores todo eso dice la escritura que es la boca la boca para muchos una boca es demasiado especialmente en este tiempo tan ansiosa es la gente que habla 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 y parece que la gente la boca no la puede dejar de mover no conocen el silencio no son capaces de enfrentar el infinito no son capaces de callarse andan todo el día con el audífono en sus oídos y cuando no hablan con los audífonos andan hablando porque existe una adicción al ruido una especie de terror al silencio entonces más que nunca la gente hoy día está no es cierto hablando para muchos entonces es demasiado una boca e imagínese usted si les hace si se les hace difícil controlar una boca como será con dos se puede imaginar sería espantoso yo siempre he dicho si a Dios le pas le placiera cerrar una de estas siete facultades o cavidades que hay en nuestra cabeza yo le diría señor que no sean los ojos señor que no sean los oídos señor que no que no sean las fosas nasales pero señor que sea la boca bien con razón la Biblia la palabra de Dios se haya llena de información referente a las actividades de la lengua la boca el habla las palabras una y otra vez el señor Jesucristo nos enseñó acerca de la importancia cuidadosa que debemos tener al escoger las palabras que salen de nuestra boca porque el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua así dijo Jesucristo el salmista el profeta David nos decía en el salmo 34 verso 11 al 13 decía venid hijos oídme el temor del señor os enseñaré quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño escuchó esa palabra es una palabra tremenda si usted desea romper la mala racha en su vida los malos días y si usted quiere y desea comenzar y experimentar buenos días días de bendición días de abundancia eso se haya ineludible conectado dice el salmista a su lengua y a las palabras que salen de su boca si usted desea buenos días va a tener que cambiar su forma de hablar y esto es muy importante las palabras que salen de la boca son el factor inconfundible que determina su 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 condición espiritual o su condición interna piensa en eso que es lo que usted refleja cual es mi mi identidad quien soy como yo me reflejo como yo digo solamente solamente a través de las palabras puede que cuando vengamos acá tengamos ciertos ritos para adorar a Dios levantamos las manos pero allá afuera en el mundo no levantamos las manos y no tenemos ritos entonces cuando nos enfrentamos con alguien cual es el único reflejo de lo que hay en nuestra en nuestra internidad si se puede decir son la lengua lo que hablamos y ese hablar no se identifica porque Jesucristo dijo de la abundancia del corazón habla la boca por tanto finalmente que si yo hablo de alguna forma eso va a mostrar mi corazón y no es el hecho solamente de llevar la Biblia bajo el brazo o algunos tener una cruz pegada en su automóvil o el pescado o como o algunos anden con una medallita con una cruz de madera o de metal no es eso lo que nos identifica sino que el verdadero testimonio del creyente descansa en el hecho de saber controlar su lengua esto es lo que dice el apóstol Santiago en la Biblia ¿me está escuchando? entonces el hecho de controlar su lengua en eso descansa su identidad usted muestra que es cristiano a través de su lengua o muestra que es un carnal o muestra que es un religioso a través de su lengua alabado alabado sea Dios démosle un aplauso a Jesucristo bendito sea Dios hermanos hermanos escúchenme bien si nosotros vamos a dar ese aplauso medio pasivo medio arrastrado a nuestros hermanos que nos están mirando por Latinoamérica mejor no hagamos aplauso cuando digamos aplauso aplaudamos hacia toda Latinoamérica fuerte, fuerte fuerte, fuerte gloria a Dios aplauso entonces las palabras que sanen de nuestra boca mis hermanos es el factor inconfundible que determina la condición espiritual interna proverbios el libro de proverbios en la Biblia capítulo 13 verso 13 dice lo siguiente el que guarda su boca escúchenlo bien el que guarda su boca guarda su alma más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad y la palabra calamidad es una palabra bastante fuerte pero dice calamidad esta es una palabra fuerte y el gran sabio Salomón inspirado por el Espíritu Santo dejó estas letras escritas ahí y dice que si usted aprende a guardar su boca y sus palabras se está guardando de experimentar calamidad calamidad en su vida la inhabilidad o la falta de habilidad que significa lo mismo de guardar sus palabras va a traer siempre calamidad a su vida va a traer calamidad a su hogar va a traer calamidad a su matrimonio va a traer calamidad a sus finanzas va a traer calamidad en el sentido psicológico interno va a traer calamidad en todas las áreas de su vida calamidad porque hay demasiadas esposos demasiadas esposas demasiados hijos hermanos hermanas pastores líderes espirituales que muchas veces han estado heridos en sus vidas por palabras que han sido ofensivas alguien ha infligió palabras sobre sus vidas esto es lo que dice el rey salomón profeta de Dios y nos dice que va a haber calamidad hermanos y esto no es un juego repita conmigo esto no es un juego repita más fuerte esto no es un juego gracias este mensaje quiero que usted lo medite este mensaje que estoy dando en esta noche no es un mensaje que usted pueda oír como otros mensajes y después salga después salga al atrio riéndose como un tonto y usted olvide la palabra que ha sido dicho este mensaje es un mensaje de vida y muerte me escuchó me escuchaste hijo que te está sonriendo ahí es un mensaje de vida y muerte y no puedo cambiar lo que la escritura y la biblia dice es un mensaje de vida y muerte para alguien porque así lo dice la palabra de Dios en el libro de proverbios 18-21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos va a comer de sus frutos en otras palabras si usted aprende a usar su lengua como un instrumento de justicia la lengua va a producir vida va a producir unas buenas relaciones va a producir vida en su matrimonio va a producir vida en su ministerio va a producir vida en su negocio va a producir vida en su carrera profesional va a producir vida en su oficio en su trabajo va a producir vida en sus estudios y en todas las cosas que usted está proyectándose va a producir vida si no hay calamidad porque la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que come de ellas comerá de sus frutos así que si usted no se preocupa de eso va a producir vida va a producir perdón vida en todas las áreas de su vida opuestamente si usted usa su lengua inapropiadamente va a producir muerte todo depende de ustedes la escritura dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y concluye diciendo y el que la ama comerá de sus frutos santiago el libro del apóstol santiago dice dice 318 dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz repito el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz que está diciendo santiago dice que nuestras palabras son como semillas porque está hablando de sembrar nuestras palabras son como semillas si las palabras que sembramos son de amargura de resentimiento de críticas de dudas de quejas de resentimiento de chismes y todas las otras cosas el fruto que vamos a cosechar va a ser un fruto amargo un fruto de críticas de chismes y resentimientos aleluya alabado sea Jesucristo pero si nosotros aprendemos hoy y de hoy en adelante si aprendemos a emitir palabras dulces palabras de ánimo palabras de fe este es el lenguaje que tenía Lutero palabras de fe idioma de fe palabras constructivas palabras edificantes entonces el fruto que vamos a comer va a ser el fruto de justicia aleluya el justo vivirá por la fe el justo vivirá por la fe el justo vivirá si tiene un idioma de fe y si no tiene un idioma de fe su fe va a ser muerta o se va a debilitar o va a ir perdiendo la fe hay poder en las palabras que hablamos el señor dios todopoderoso le dijo a moisés le dijo habla a la peña moisés ya estaba un poco aburrido un poco deprimido un poco ya aburrido ese pueblo rebelde y en vez de ir a la peña porque todo el mundo estaba detrás diciéndole porque nos trajiste aquí porque eres tan malo no tenemos agua y dios le dijo a él habla la peña y entonces él aburrido golpeó la peña y la golpeó con su vara y que le costó a él le costó no entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel la tierra que a él le correspondía el asunto es ese que el señor le dijo a moisés habla a la peña muestra habla a la peña y él no hizo lo que dios le dijo porque siempre el poder de dios se va a producir a través del habla y el dios que alabamos es el dios que se manifiesta en palabras porque el dios que se manifiesta aquí se está manifestando en las palabras del predicador inspirado por el espíritu santo y esa palabra está llegando a cada uno y el que la recibe vivirá la palabra de dios se une con la lengua del predicador para hablar vida oh aleluya estoy bien estoy bien gracias las palabras las palabras entonces también engendran poder lo que hablamos lo que decimos como nos expresamos nuestras palabras juegan un papel muy importante en el plan de dios para nuestras vidas ahora amigo mío si usted está hace poco viniendo quizás usted no entienda mucho de esto del cristianismo o quizás sí pero usted no ha experimentado el amor y el perdón de dios quiero llamar en este momento a su alma que está adentro que está gimiendo amigo mío si usted está triste y deprimido si usted encuentra que su vida no tiene sentido porque una vida no es la vida que llevamos sino que una vida debe merecer ser vivida y jesucristo nos trajo al mundo una vida que merece ser vivida es la vida abundante y yo quiero decirle amigo mío que cerca de usted está jesucristo y está cerca de su lengua